Yo lo que pediría es a nuestros salmantinos que vengan a León, vengan con la intención de apoyar la autonomía de la región leonesa y al mismo tiempo, ya que vienen a despasarse a León, donde les recibiremos con los brazos abiertos, que al mismo tiempo vengan también a la manifestación a las 12 de la mañana, que estén allí junto con nosotros, porque la reivindicación de la autonomía de la región leonesa es una reivindicación que también les atañe y que es muy importante su apoyo.